A continuación vamos a compartir con todos ustedes la primera entrevista concedida por Warren Buffett para la televisión. Esto ocurrió más o menos en el año de 1985, cuando Warren Buffett todavía era un gran desconocido para el gran público. Decidimos compartirla y decidimos subtitularla porque estamos completamente seguros que a través de esta entrevista es posible aprender mucho más sobre inversiones que todo lo que podríamos aprender en una especialización, en una maestría o en un diplomado. Así que mi invitación es que aprecemos mucha pero mucha atención y tomemos todos los apuntes que consideren necesarios. Como siempre, si este tipo de contenidos y de videos te parecen de valor, no olvides dejarnos un gran me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Vamos primero a presentar el video completo y a continuación lo vamos a desarrollar parte por parte para no perdernos detalles. Va video. I don't think Warren has ever been on television until this interview and he has certainly never recorded publicity but recently he got a lot of it when he emerged as the key figure in the takeover of ABC by Capital City. Warren will be the largest shareholder of the new company and his own net worth is now far in excess of $500 million. But when I spoke with him last fall in his office in Omaha, he very characteristically made his investment style seem so perfectly simple. The first rule on investment is don't lose and the second rule on investment is don't forget the first rule and that's all the rules there are. I mean, if you buy things for far below what they're worth and you buy a group of them, you basically don't lose money. Warren, what do you consider the most important quality for an investment manager? It's a temperamental quality, not an intellectual quality. You don't need tons of IQ in this business. I mean, you have to have enough IQ to get from here to downtown Omaha, but you do not have to be able to play three-dimensional chess or be in the top leagues in terms of bridge playing or something of the sort. You need a stable personality. You need a temperament that neither derives great pleasure from being with the crowd or against the crowd because this is not a business where you take polls. It's a business where you think. And Ben Graham would say that you're not right or wrong because a thousand people agree with you and you're not right or wrong because a thousand people disagree with you. You're right because your facts and your reasoning are right. Warren, what do you do that's different than 90% of the money managers who are in the market? Certainly most of the professional investors focus on what the stock is likely to do in the next year or two. And they have all kinds of arcane methods of approaching that. But they do not really think of themselves as owning a piece of a business. The real test of whether you're investing from a value standpoint or not is whether you care whether the stock market is open tomorrow. If you're making a good investment in a security, it shouldn't bother you if they close down the stock market for five years. All the ticker tells me is the price. And I can look at the price occasionally to see whether the price is outlandishly cheap or outlandishly high. But prices don't tell me anything about a business. Business figures themselves tell me something about a business. But the price of a stock doesn't tell me anything about a business. I would rather value a stock or a business first and not even know the price so that I'm not influenced by the price in establishing my valuation. And then look at the price later to see whether it's way out of line with what my value is. So Buffett chose to stay in this world, Omaha, Nebraska, where corn grows just minutes from downtown. Don't you find Omaha a little bit off the beaten track for the investment world? Well, believe it or not, we get mail here and we get periodicals and we get all the facts needed to make decisions. And unlike Wall Street, you'll notice we don't have 50 people coming up and whispering in our ear that we should be doing this or that this afternoon. Do you appreciate the lack of stimulation here? I like the lack of stimulation. We get facts, not stimulation here. How can you stay away from Wall Street? Well, if I were on Wall Street, I'd probably be a lot poorer. You get overstimulated in Wall Street and you hear lots of things and you may shorten your focus. And a short focus is not conducive to long profits. And here I can just focus on what businesses are worth. And I don't need to be in Washington to figure out what the Washington Post newspaper is worth. And I don't need to be in New York to figure out what some other company is worth. It's simply, it's an intellectual process. And the less static there is in that intellectual process, really the better off you are. What is the intellectual process? The intellectual process is defining your level, defining your area of competence in valuing businesses. And then, within that area of competence, finding whatever sells at the cheapest price in relation to value. And there are all kinds of things I'm not competent to value. But there are a few that I am competent to value. Have you ever bought a technology company? No, I really haven't. In 30 years of investing, not one? I haven't understood any of them. So you haven't ever owned, for example, IBM? Never owned IBM. Marvelous company. I mean, a sensational company. But I haven't owned IBM. And so, here is this technological revolution going on, and you're not going to be a participant. It's gone right past me. Is that all right with you? It's okay with me. I don't have to make money in every game. I mean, I don't know what cocoa beans are going to do. You know, there are all kinds of things I don't know about. And that may be too bad, but, you know, why should I know all about them? I haven't worked that hard on them. In securities business, you literally every day have thousands of the major American corporations offered to you at a price, and a price that changes daily. And you don't have to make any decisions. You have to make, nothing is forced upon you. So you, there are no called strikes in the business. The pitcher just stands there and throws balls at you. And if you're playing real baseball, and it's between the knees and the shoulders, you either swing or you get a strike called on you. If you get too many called on you, you're out. In the securities business, you sit there, and they throw U.S. Steel at 25, and they throw General Motors at 68, and you don't have to swing at any of them. And they may be wonderful pitches to swing at, but if you don't know enough, you don't have to swing. And you can sit there and watch thousands of pitches, and finally you get one right there where you want something that you understand, and then you swing. So you might not swing for six months? You might not swing for two years. Isn't that boring? It would bore most people, and certainly boredom is a problem with most professional money managers. If they try to sit out an inning or two, not only do they get somewhat antsy, but their clients start yelling, swing you, bum, from the stands, and that's very tough for people to do. Warren, your approach seems so simple. Why doesn't everybody do it? Well, I think partly because it is so simple. The academics, for example, focus on all kinds of variables. By academics, you mean professors of finance in business school? Sure, and the data is there. So they focus on whether if you buy stocks on Tuesday and sell them on Friday, you're better off, or if you buy them in election years and sell them in other years, you're better off, or if you buy small companies. There are all these variables because the data are there, and they've learned how to manipulate data. And as a friend of mine says to a man with a hammer, everything looks like a nail. And once you have these skills, you just are dying to utilize them in some way, but they aren't important. If I were being asked to participate in a business opportunity, would it make any difference to me whether I bought it on a Tuesday or Saturday or an election year or something? It's not what a businessman thinks about in buying businesses. So why think about it when buying stocks? Because stocks are just pieces of businesses. Como lo acabamos de ver, es un enérgico Warren Buffett de mitad de los ochentas. Y en este corto video realmente nos ha explicado de una manera muy sencilla lo que desde mi punto de vista son las verdaderas claves de la inversión. Muy alejada del ruido, muy alejada de la complejidad, muy centrada en los datos y muy alejada de la emocionalidad. Vamos entonces a desarrollar este video. Vamos a ir por partes intentando profundizar un poco en cada uno de los matices o en cada uno de los conceptos que Buffett nos deja caer. Volvemos al video. Vamos a tomar a Warren Buffett de Omaha, Nebraska. Si le pusiste $10,000 en 1965 en su empresa, Berkshire Hathaway, tendrías $1 millones hoy. Warren fue un capítulo en mi libro de 1972, Super Money, así que lo conocí mucho tiempo. Él aprendió su negocio con Ben Graham, el director de seguridad de seguridad en la Universidad de Colombia. Ben Graham fue el gran mentor de Warren Buffett. En este video se menciona, por ejemplo, el libro Security Analysis, que en este momento no lo tengo, pero hay otro libro que nos menciona y es el Inversor Inteligente. Tanto Security Analysis como el Inversor Inteligente son las bases originales de toda la filosofía de inversión que Warren Buffett ha ido desarrollando y estilizando a lo largo de los años. Por lo cual estos dos libros, Security Analysis y el Inversor Inteligente, son dos libros que sugiero revisar. No creo que Warren ha estado en la televisión hasta esta entrevista, y no ha grabado publicidad, pero recientemente se ha logrado mucho cuando se ha emergido como la clave en la toma de ABC de Capital Cities. Warren va a ser el mayor partidario de la nueva empresa, y su propia net worth ahora está en exceso de $500 millones. Esta entrevista, que aparentemente fue la primera de Buffett en la televisión, ocurre justo después de que Capital Cities, que en ese momento era propiedad de Berkshire Hathaway, que es el conglomerado de inversión de Warren Buffett, en ese momento Capital Cities acababa de convertirse en el principal accionista de ABC, y en ese momento, año 1985, el patrimonio de Buffett era de más o menos $500 millones de dólares. Prestar atención a la siguiente imagen. En el año 1985, más o menos Buffett tendría entre 52 y 53 años. Esta es la evolución de su patrimonio neto. Más o menos entre los 52 y los 53 años, Buffett tendría un patrimonio de aproximadamente $500 millones de dólares, pero solamente superaría el valor de $1,000 millones de dólares en algún punto entre los 54 y los 55 años. Tener en cuenta que él comenzó a invertir a los 11 años, y solo hasta los 54 o 55 años llegó a los $1,000 millones, y desde ese punto hasta la actualidad ha superado la barrera de los $100,000 millones. De hecho, al momento de grabar este video, se calcula que su capital asciende a más o menos $115,000 millones. Esto pone de manifiesto el comportamiento del interés compuesto. Observar que, entre el momento en que Warren Buffett comienza a invertir a los 11 años, y el momento en que realmente su patrimonio comienza a ser representativo, pasan 20, 30, 40 o 50 años. Y es cuando comienza a tener realmente números importantes, que comienza a ser entrevistado, y comienza a convertirse en un personaje público. Y esto ocurre porque el interés compuesto nos ofrece un movimiento de aceleración justo hacia el final, que es lo que aquí se observa. Después de los 50 años pasa de los $1,000, y entre los $50 y los $80 años multiplica $1,000 por $60,000 por $70,000 por $80,000 por $90,000 y por $100,000. 50 años para llegar a $1,000, y en los siguientes $30 o $40 años multiplica $1,000 por $50,000 por $70,000 por $90,000 y por $100,000. Esas son las reglas que hay. La primera, nunca perder dinero, y la segunda, nunca olvidar la primera regla. Prestar atención a lo siguiente, porque lo que dice Warren Buffett es muy, pero muy interesante observar que algunas de las razones por las que las personas generalmente pierden dinero en los mercados, la primera de ellas es porque intentan hacerse ricos rápidamente. A continuación vamos a explicar por qué esto es una mala estrategia. La segunda razón es porque mantienen las pérdidas, las acciones con pérdidas, y recogen o venden las acciones con beneficios. Esto es igual que cortar las rosas y al mismo tiempo mantener las malas hierbas. Otra razón es porque siguen ciegamente a la multitud, buscan invertir en lo que los demás están invirtiendo o buscan la aprobación de otros inversionistas para tomar decisiones, y esto también es una mala estrategia. Y una de las principales es por falta de conocimiento. Arriesgan el dinero que les costó tanto esfuerzo ganar trabajando o haciendo negocios y lo arriesgan invirtiendo en algo que no entienden, que no comprenden. Pero es que hay otra cuestión por la que las personas pierden dinero en los mercados y es el largo plazo. La mayoría no invierte a largo plazo y tal como se aprecia en esta gráfica, a medida que aumenta el horizonte de nuestra inversión, se reduce drásticamente las probabilidades de perder dinero. Por ejemplo, si invertimos con un horizonte de tiempo de un mes, las probabilidades para perder dinero se acercan o son superiores al 39%. En cambio, a 20 años vista, esas probabilidades se acercan al 0%. Pero esto funciona si y solo si invertimos en negocios de gran calidad fundamental. Y si lo que dijimos anteriormente lo combinamos con la siguiente gráfica, en la cual se puede apreciar como a lo largo de los años los inversionistas invierten a un plazo cada vez menor. En los años 60, el promedio de tenencia de acciones era de aproximadamente 8 años. Ya para 2020, el tiempo promedio de tenencia era de aproximadamente un año o incluso menor a un año. Los inversionistas ahora son muy cortoplacistas, pero como vimos anteriormente, para ganar dinero en bolsa se necesita del largo plazo, sobre todo si estamos invertidos en calidad. Lo que Warren Buffett acaba de decir es de una sencillez y de una inteligencia brutal porque acaba de escribir con tres palabras lo que significa la inversión en valor o el value investing. Pagar por los activos un precio menor de lo que verdaderamente valen. Por favor, presta atención a la siguiente imagen. La inversión en valor no es otra cosa que, primero, entender más o menos cuánto valen los activos que son de nuestro interés. A eso se le denomina valor fundamental o valor intrínseco. Nosotros debemos intentar llegar a una aproximación acerca de ese valor y a continuación esperar a que la cotización en bolsa de ese activo se mueva por debajo del valor intrínseco. Por ejemplo, si según nuestros cálculos aquello en lo que queremos invertir su precio justo, su valor justo es de 100 dólares y en algún momento cotiza a 50 dólares esa probablemente sería una oportunidad de inversión y esa diferencia entre el valor intrínseco y precio es a lo que Benjamin Graham le denominaba margen de seguridad. Básicamente, este libro se trata de explicar en qué consiste, cuál es la idea detrás de invertir únicamente cuando las acciones nos ofrecen margen de seguridad y el margen de seguridad en esencia se refiere a la compra de acciones de una compañía sólo cuando su precio de mercado es inferior a su valor intrínseco. El principal trabajo de los inversionistas es pagar por los activos un precio menor de lo que realmente valen. Warren, ¿cuál es la más importante para un gestionista para un gestionista ? Es la temperamental y no la intelectual para que no necesite tanta IQ en este negocio de tener suficiente para que no necesite de aquí a la downtown Omaha pero no necesite poder jugar tres dimensiones o jugar en la top en términos de la carrera o algo de la misma que necesite una personalidad y necesite una temperament que no necesite un gran placer de estar con la gente o contra la gente porque esto no es un negocio donde tomas pollas es un negocio donde piensas y Ben Graham diría que no eres correcto o malo porque mil personas te acuerdan y no eres correcto o malo porque mil personas te acuerdan porque tus factos y tus razones son correctas. Esto que acaba de decir es que todo el video es fantástico pero prestar atención a lo siguiente él dice que es más importante una personalidad estable un temperamento estable que un gran intelecto otro de los inversionistas más exitosos de todos los tiempos es Peter Lynch y él dice que la gente no tiene paciencia para enriquecerse lentamente pero deciden son impacientes porque deciden arruinarse rápidamente recuerden lo que dijimos al principio para ganar dinero en bolsa sobre todo si estamos invertidos en activos de calidad necesitamos del largo plazo porque a largo plazo las probabilidades de perder dinero se acercan a cero porque el largo plazo es importante porque en el corto plazo y es lo que explica esta diapositiva en el corto plazo el precio de los activos se mueve por los sentimientos de los inversionistas por las emociones el principal driver de los precios en los mercados a corto plazo son las emociones en cambio a medida que pasa el tiempo aquí lo tenemos con el nombre de ganancias pero son los fundamentales a medida que pasa el tiempo es la dirección en la que se mueven los fundamentales lo que determina la dirección en la que se mueven los precios a corto plazo los precios se mueven de manera caótica y de forma muy volátil porque el driver principal son las emociones y las emociones son muy variables los seres humanos tendremos a ser bipolares pero a largo plazo los precios se moverán en la misma dirección de los fundamentales por eso es tan importante aprender a invertir en calidad antes de continuar recuerda que si quieres profundizar tus conocimientos en el mundo de las inversiones y tener un enfoque en tus decisiones tener un enfoque bufetineano es decir invertir en calidad cuando cotiza con descuento mi sugerencia es que realices por ejemplo si apenas estás comenzando y no tienes experiencia que realices nuestro taller básico de inversiones sobre todo si crees que nosotros te podemos aportar valor en este campo aquí debajo te dejaremos un enlace con todos los detalles por esto es tan importante aprender a invertir en calidad otra gráfica que nos deja mucho más claro pero lo que acabo de decir es que por ejemplo aquí a corto plazo los beneficios y las ventas a un año representan 29% más 30% un 42% de los factores que impulsan el rendimiento de las acciones pero cuando nos vamos a un plazo de 10 años las ventas y los beneficios representan casi el 90% de los impulsores clave en el rendimiento de las acciones a corto plazo los beneficios y las ventas representan una pequeña parte de lo que impulsa la dirección en la que se mueven los valores pero a largo plazo son los fundamentales lo que determina la dirección en la que se mueven los precios pero es que además muchos inversionistas buscan la aprobación muchos inversionistas al momento de invertir buscan que alguien les diga en qué invertir o si les gusta aquello en lo cual quieren invertir buscan opiniones ajenas incluso después de realizar su propio análisis muchos incluso hacen un buen análisis un muy buen análisis y a continuación cambian de opinión porque buscan una opinión ajena buscan afirmación buscan la confirmación externa y como lo dice las inversiones no es un negocio de encuestas y tampoco tendrás razón porque todo el mundo esté de acuerdo contigo y tampoco estarás equivocado porque todo el mundo esté en desacuerdo contigo de hecho por ejemplo en la mayoría de las ocasiones se gana dinero es cuando se actúa de manera inversa al mercado si el mercado está sobrevalorado todo el mundo quiere comprar pero tú ya estás pensando en vender y por el contrario cuando el mercado está en crisis y está subvalorado está por el suelo todo el mundo quiere vender pero tú ya estás buscando oportunidades porque buscas la calidad calculas o te aproximas a su valor intrínseco y aprovechas la crisis para comprar la calidad a bajos precios allí está el negocio Warren what do you do that's different than 90% of the money managers who are in the market certainly most of the professional investors focus on what the stock is likely to do in the next year or two and they have all kinds of all kinds of arcane methods of of approaching that but they do not really think of themselves as owning a piece of a business but the real test of whether you're investing from a value standpoint or not is whether you care whether the stock market is open tomorrow if you're making a good investment in a security it shouldn't bother you if they close down the stock market for five years all the ticker tells me is the price and I can look at the price occasionally to see whether the price is outlandishly cheap or outlandishly high but but prices don't tell me anything about a business 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 figures themselves tell me something about a business but the price of a stock doesn't tell me anything about a business I would rather value a stock or a business first and not even know the price so that I'm not influenced by the price in establishing my valuation and then look at the price later to see whether it's way out of line with what my value is this is what I just said is a little bit what we just said the price no me says nothing of the business or the company in which I want to invest what I mean is the numbers are the numbers are the numbers are the results financials trimestrales it is to understand your business how you earn the money and have a perception about what will be the evolution of that business of here to the future in the short term the prices they move by the emotions it is to say the prices are showing me what is the temperament of the investors in short term what is the actual emotional state but those emotional states no have nothing to do with the business of the business a long term it is true that the prices will move in the direction of the fundamentals and that is why we must focus on the facts in the data and numbers so Buffett chose to stay in this world Omaha Nebraska where corn grows just minutes from downtown don't you find Omaha a little bit off the beaten track for the investment world well believe it or not we get mail here and we get periodicals and we get all the facts needed to make decisions and unlike Wall Street you'll notice we don't have 50 people coming up and whispering in our ear that we should be doing this or that this afternoon you appreciate the lack of stimulation here I like the lack of stimulation we get facts not stimulation here how can you stay away from Wall Street well if I were on Wall Street I probably be a lot poor si estuviera en Wall Street seguramente sería más pobre es un gran mensaje que aquí está lanzando Warren Buffett porque él está hablando de la sobre estimulación que nos ofrecen por ejemplo las noticias en internet o en la televisión o los consejos de inversión o los podcasts etc siempre estar escuchando noticias estar escuchando opiniones estar escuchando flash todo esto sobre estimula y nos invita a hacer cosas que necesariamente no tenemos que hacer esta sobre estimulación desde el punto de vista psicológico influye en nuestros estados emocionales y en nuestros estados psicológicos si nosotros estamos viendo constantemente ruido y personas emocionadas porque se están enriqueciendo o porque la bolsa está subiendo entonces seguramente nos veremos involucrados en una situación en la que invertiremos en algo que desconocemos por razones que no entendemos sencillamente porque nos dejamos llevar por la multitud y generalmente la multitud va hacia el matadero lo que nosotros vimos y explicamos justo al principio de este video primero es que necesitamos el largo plazo para ganar dinero sobre todo si invertimos en calidad y segundo que la mayoría de las personas reducen a lo largo de los años el tiempo promedio de tenencia de las acciones necesitamos el largo plazo para ganar dinero pero los inversionistas cada vez invierten a más corto plazo lo que además ya entendemos que a corto plazo lo que más influye en el movimiento de los precios son las emociones y los sentimientos y que las emociones no tienen nada que ver con la evolución del negocio pero si tiene que ver con las emociones de los mercados si nosotros nos alejamos del ruido seguramente podremos reflexionar podremos pensar mejor podemos actuar de manera más racional y en ese sentido utilizar las emociones exageradas en el mercado que pueden ser de excesiva euforia o de excesivo pánico podemos utilizar esas emociones si pensamos de manera racional las podemos utilizar a nuestro favor que se encuentran sobrestimulados en Wall Street y escuchas muchas cosas y puede cortarse tu foco y una corta es no conducir a longa y aquí puedo solo enfocarse en qué negocios son worth y no necesito no necesito en Washington en Washington para saber lo que la Washington Post es y no necesito en Nueva York para saber lo que otra empresa es worth es simplemente es un intelectual proceso y el menos estético en ese proceso es realmente lo mejor tú eres ¿cuál es el proceso intelectual? el proceso es definir tu área de competencia en valor de negocios y luego dentro de ese área de competencia descubrir lo que vendrá en el precio en relación a valor y hay todas las cosas que no soy competente en valor pero hay algunas que soy competente en valor aquí él acaba de dar algunas pinceladas acerca de su proceso de toma de decisiones este es un proceso típico para seleccionar acciones y observen que todas estas variables tienen que ver con características fundamentales para los negocios por esto porque tenemos que entender claramente cuáles son las características intrínsecas de los negocios en los cuales vamos a invertir por esto es que es tan importante lo que Warren Buffett acaba de decir te tienes que concentrar en tu área de conocimiento en aquello en lo que tú eres experto o en aquello en lo que tú entiendes para poder manejar estos números y poder decidir entre distintas alternativas de inversión te tienes que concentrar en esa área de conocimiento cuando invertimos por ejemplo en negocios que no entendemos no entendemos cómo generan dinero no entendemos cuál es su nicho de mercado no comprendemos cuáles son sus ventajas competitivas o no podemos llegar claramente a una visión acerca de cuál será su evolución desde ahora y hacia el futuro cuando invertimos en negocios o en empresas que no entendemos en ese tipo de situaciones tenemos muchos puntos ciegos y estos puntos ciegos a lo que hacen referencia es a tener muchos niveles de riesgo que ni siquiera sabemos valorar lo suficientemente bien uno no tiene que entender todos los negocios uno se tiene que enfocar en los negocios que comprende y es por esto que a continuación lo que le preguntarán a Buffett es si invierte en tecnología esto es mitad de los ochentas en aquel momento la gran ola tecnológica venía de la mano del ordenador de mesa estaba irrumpiendo Apple con el Macintosh estaba ya la IBM estaban un montón de empresas con el ordenador personal que en aquel momento era una novedad Warren Buffett a lo largo de los años ha desistido de invertir en compañías tecnológicas primero porque en muchas ocasiones no entiende cuál es su modelo de negocio y segundo ya que él invierte a largo plazo no es capaz de visualizar cómo estas compañías podrían sobrevivir los próximos 5, 10, 15 o 20 años ya que se mueven modelos de negocios plagados de disrupciones es decir la gran compañía de hoy seguramente será derribada por el emprendedor que ahora mismo está trabajando en su habitación de la casa por lo cual él no puede invertir a largo plazo porque no es capaz de visualizar la evolución de ese negocio a largo plazo ¿Habrá una compañía tecnológica? No, no realmente no En 30 años de invertir no una No he entendido de ellos ¿Entonces no no viste por ejemplo IBM Never owned IBM Marvelous company I mean a sensational company but I haven't owned IBM And so here is this technological revolution going on and you're not going to be a participant It's gone right past me Is that alright with you? It's okay with me I don't have to make money in every game I mean I don't know what cocoa beans are going to do There are all kinds of things I don't know about and that may be too bad but why should I know all about I haven't worked that hard on In securities business you literally every day have thousands of the major American corporations offered to you at a price and a price that changes daily and you don't have to make any decisions you have to make nothing is forced upon you so you there are no called strikes in the business the pitcher just stands there and throws balls at you and if you're playing real baseball and it's between the knees and the shoulders you either swing or you get a strike called on you if you get too many and you're out in the securities business you sit there and they throw US Steel at 25 and they throw General Motors at 68 and you don't have to swing at any of them they may be wonderful pitches to swing at but if you don't know enough you don't have to swing and you can sit there and watch thousands of pitches and finally you get one right there where you want it something that you understand and then you swing and so you might not swing for six months you might not swing for two years is that boring it would it would bore most people and certainly boredom is is a problem with most professional money managers if they if they try to sit out an inning or two not only do they get somewhat antsy but their clients are starting yelling swing you bum from the stands and that's very tough for people to do él acaba de hacer una analogía muy inteligente con el béisbol no tienes que batear todas las bolas que te son lanzadas y esto se conecta con el tema de que te tienes que concentrar en tu área de conocimiento o en tu área de competencia no tienes que ser competente en todo pero solamente deberías estar dispuesto a batear cuando encuentras una situación en la que tienes cierto nivel de probabilidad para marcar un home run un home run en el béisbol es cuando tú sacas la pelota del estadio eso solamente puede ocurrir cuando las circunstancias que rodean una transacción tú las entiendes tú comprendes lo que allí está ocurriendo y el potencial que allí se te está presentando no tienes que batearlo todo solamente tienes que intentar batear aquello que probablemente te permitirá marcar un home run y esa circunstancia que es buena para ti no para los demás para ti esa circunstancia puede ocurrir mañana en seis meses en dos años o en diez años por eso él dice que la inversión es aburrida porque está de manera paciente de manera disciplinada eso tiene que ver con el temperamento no con el intelecto de manera paciente y disciplinada está esperando las circunstancias adecuadas aquellas que entiende y aquella que puede explotar al máximo baron baron approach seems so simple why doesn't everybody do it well I think partly because it is so simple the academics for example focus on all kinds of variables by academics you mean professors of finance in business school sure and the data is there so they focus on whether if you buy stocks on tuesday and sell them on friday you're better off or if you buy them in election years and sell them in other years you're better off or if you buy small companies there are all these variables because the data are there and they learn how to manipulate data and as a friend of mine says to a man with a hammer everything looks like a nail and once you have these skills you just are dying to utilize them in some way but they aren't important if I were being asked to participate in a business opportunity would it make any difference to me whether I bought it on a tuesday or a saturday or an election year or something it's not what a businessman thinks about in buying businesses so why think about it when buying stocks because stocks are just pieces for a man who has a hammer everything will look like a clave he is making a little critique for example to the academic world I come from him I am economist I have a master's I have a and I have a specialization and one of what you realize is that investments are very simple because to take decisions you have to focus on two or three variables that are claves and this simple in the decision is what you have to make decisions and this to make decisions of simple because you focus on what important is that you have to occur what you call it parálisis for analysis what happens with the world académico is that everything is very complex everything is very and then as the majority of the people come from the world académico that complexity is not useful in the world of the business or the world of the investments where everything is a little more practical is a little more sen is much more sencillo and more pragmatic people look at the complexity because they feel more inteligentes but this complexity will not necessarily to better results to the decision or to bad decisions I don't know if you have been the same as me but this is wonderful is a mar of sabiduría in 5 or 6 minutes if you have liked what you in the comment what is the that you have liked what is the concept that learned through this video or what is the part that you will in your activities like inversionist like or who want to improve your finances personal if you have questions no duden in make them through the comments or through the link that I will leave below the video to put in contact with us if you have liked don't leave a like to you don't you can't but through it you will help to grow our community . share this video through your social Y por favor suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.